Desde el 2018, la UCR ha contribuido con una estrategia que pretende conservar la biodiversidad en las zonas urbanas de nuestro país, trabajando en la trama verde y los pocos reductos de árboles, bosques y ríos. Esa estrategia es la de los corredores biológicos interurbanos. Un corredor biológico interurbano corresponde a una microcuenca y todos los espacios verdes que están dentro de esa microcuenca, la cual es llamada trama verde, que son áreas verdes, parques, línea feria, calles y avenidas arborizadas, isletas y las áreas de protección. Entonces, lo que buscan los corredores biológicos interurbanos es la conectividad de esa trama verde, pero también la gestión de ese espacio. Desde hace cuatro años, la UCR participa en el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano del Río Torres. La Universidad de Costa Rica tiene un papel preponderante desde el inicio porque fue parte del grupo de profesionales que gestaron la iniciativa de los corredores biológicos interurbanos. Ahora tenemos un proyecto hermoso que logramos hacer entre todas las instituciones, que es plantemos nuestra casa común. Se hizo aquí alrededor del día del árbol, del 15 de junio, y logramos que en todos los territorios municipales se plantara una buena cantidad de árboles, en el que tiene gran parte la UCR, porque nos donó de su vivero una buena cantidad de árboles que ya están plantados en todos los territorios. La universidad tiene especial interés en colaborar con el Corredor Biológico Interurbano del Río Torres, porque sus fincas son colindantes, y a partir de ahí nos hemos puesto el objetivo de colaborar con la representación de parte de la Unidad de Gestión Ambiental desde hace más de cuatro años para promover proyectos conjuntos. Por ahora han sido proyectos de arborización, hicimos un vivero institucional para producir árboles y apoyar este tipo de iniciativas, además de las plantaciones dentro de la U, y la idea es seguir potenciando proyectos en conjunto, en la parte social, en la parte ambiental, con las comunidades. Los corredores biológicos interurbanos reúnen a diversas ciudades y municipios, así como a diversos actores públicos y privados, y a organizaciones sociales que trabajan en pro de la trama verde, y en la reducción de la contaminación de ríos como el Río Torres, el María Aguilar y el Tiriví. ¡Gracias!